¡Vamos a hacerlo mi amor! TaCOñándole. El Barco de la Raza va ya más que hace nada. TaCOñándole se llama. ¡Oh mi amor! Ahí tiene la que se ve de cheniza Ahí tiene la que se ve de cheniza Ahí tiene cheniza Y a la vez de mis propicias de cheniza Cuando me gusta la tetanga Me callándole a esta llama Cuando vamos a la raza Me callamos guapuguitos Estás cuidando la mijota Estás cuidando la se llama Ahora tuve este baile Estás cuidando la se llama Está cuidando, mi amor Está cuidando, mi amor Está cuidando, mi amor Está cuidando, mi amor La coñetora se llama Señalata la naraza Y para todo el mundo rasta La coñetora se llama Qué bonito es ese baile La coñetora se llama Y para todo el mundo que te La coñetora se llama La coñetora mi amor La coñetora La coñetora La coñetora Bueno, bueno, sigamos Procediendo con más música Queremos ser los grandes de la gente linda de Michumis En los próximos 12 de ustedes Allá nos veremos Y el día de la presente de Chorita He revisado el pasado De los años que he montado He sido un toro Intendido Disentatado Visual thats el otro Más obedejado Te he aprendido Y en el que necesito El que extrae EN este motivo Por eso me gustan brindan Con las amas Y por los amigos Así como nunca vino, yo te pido razones Están mil años, de mis corazones Y me dejó morirte, y me dejó de la vida Y me revolucioné Y tanto está listo, tanto está debido No hiciste el abrazo, para mis amigos Cuando venido, en el partido, yo te recuerdo Tengo necesidades, tengo más amistades Para el corazón, y con las oportunidades Que me llamo, que me llamo, que me llamo, que me llamo Esa es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me di a pensamiento De los que te fueron, que me hicieron Hoy me tomo otra vez, y me lo pasé Llevo a tu recuerdo Revisado el pasado, de los mal que me he mostrado He sido un cabrón, que se ha indicado Hoy me ha tratado, de un malo te encontró Hoy me he dejado Hoy me he aprendido, que piensas que te vivo Aunque es el brazo, no es más emotivo Pero no lo le gustó Vivo por los amas, y por los amigos Y como don David, no he tenido razones He sido el millón, de mis corazones Vivo por morirte, y al mar de la vida No hay evolución Hoy me ha ayudado, que me ha ayudado ¡Vamos ahí, cara! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahí, cara! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, cara! ¡Vamos ahí, cara! ¡Vamos ahí, cara! ¡Vamos! 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 ¿Quién tiene? El pesco es retrocido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quién quiere Quién tiene? Quién tiene el pesco es retrocido Pesco es retrocido ¡Vale, Luzo! ¡Ale, Luzlita! ¡Ale, Luzlita! ¡Ago veras de Cheque Frugues! ¡Ale, Luzlita! 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 Ven a bailar conmigo Voy en el puentecito 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 Voy en el puentecito